En el Salón de la Constitución del Congreso de la República, el gobernador Ubeymar Delgado condecoró con la medalla Ciudades Confederadas del Valle del Cauca en grado Cruz de Caballero al director nacional de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, Brigadier General William René Salamanca Ramírez, dentro del marco de la celebración de los 122 años de la Policía Nacional. Al acto oficial asistieron el senador César Turio Delgado Blandón, entre otros congresistas. El brigadier general recibió de manos del gobernador del Valle del Cauca esta medalla por la valiosa tarea que cumple al frente de la Dirección de Protección que ha puesto muy en alto el nombre de la Policía Nacional.